Amigas, amigos, buenas tardes. Pues transmitiendo en vivo y directo desde la Plaza Constitución, aquí en mi querido y lindo Abasolo, hombre, la tierra de la Virgen de la Luz. En foco, en foco, parte de lo que es, pues la fachada de esta monumental parroquia de la Virgen de la Luz. Y bajo, bajo, para ofrecerles, amigas, amigos, esta toma del Club Deportivo Abasolo en el año de 1952. Pues aquí en esta fotografía nos dice que en aquel tiempo los integrantes del Club Deportivo Abasolo en el año de 1952 eran Javier Montes, José Chacón, Francisco Vargas, José Sandoval, Samuel Martínez, Raúl Mesa, Julián Villa, Soledad Morales, Javier Martínez, Napoleón Castillo, Juan Rodríguez y niño Ricardo Galván. Pues ahí está, amigas, amigos, y pues siguiendo, siguiendo, aquí el Club Deportivo Abasolo en el año de 1951. Vean ustedes la fotografía y estas postales monumentales están instaladas aquí, amigas, amigos, en la Plaza Constitución de la ciudad de Abasolo. Miren, giro, pueden ustedes apreciar la serie de estampas. Vamos a dar una pasadita así, ligerita, para que ustedes las puedan apreciar. Por evento está, está esta fotografía ya a colores de la sección femenil de Abasolo en el año de 1971. Chequenlo ustedes, pues ahí están. Vamos a leer rápido. Pues ahí están, amigas, amigos, pues todas las que en aquel tiempo formaron parte de la selección femenil de Abasolo en el año de 1971. Y bajamos, bajamos, acá hay más. Aquí en esta parte que me voy a acercar ahorita, pues se refiere al Club Deportivo Abasolo en los años de 1965 a 1966. Y pues ahí está la foto de los integrantes de este equipo. Seguimos, seguimos. Esta corresponde a los años de 1968, 1969 y 1970. Pues ahí, este, el Club Deportivo Abasolo, integrado por destacados abasolenses de aquellos años. Por aquí una foto, amigas, amigos, del señor Antonio La Tota Carvajal, como lo conocimos muchos. Lo voy a enfocar, es, es él, miren. Él es Antonio La Tota Carvajal. Pues él fue entrenador del Club Delfines de Abasolo en los años de 1981 a 1982. Pues a los que les gusta el fútbol, recordarán que Antonio La Tota Carvajal perteneció a las huestes del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Pues ahí está cuando fue entrenador del Club Delfines, 1981-1982. Y pues acá, una foto ya de bastantes años, es el Club Deportivo Hidalgo, por allá en el año de 1939. Ahí está, Club Deportivo Hidalgo, 1939. Abasolo, Guanajuato. Y aquí en el año de 1931, también Club Deportivo Hidalgo. Y pues aquí, aquí tenemos Club Deportivo Hidalgo en el año de 1949. Y seguida, Club Deportivo Abasolo, año de 1968. Y aquí en el año de 1991, el Club Delfines de Abasolo. Enfoco, y esta pues, demasiado, demasiado añeja, corresponde al año de 1920, Club Deportivo Hidalgo. Voy a leer la leyenda. Dice, en 1920 nace el fútbol en nuestra ciudad. Gracias a Don Benjamín Godínez Méndez. Deliciosa la cohetería que se escucha allá en el templo de la Santísima Virgen de la Luz. Bueno, vuelvo a retomar la lectura. En 1920, nace el fútbol en nuestra ciudad, gracias a Don Benjamín Godínez Méndez. Que desde su llegada a Abasolo, en 1919, se afianzó como un joven entusiasta y apasionado por el deporte. Costeando con su dinero, uniformes, zapatos, balones y gastos de viaje. Siempre con la firme convicción de lograr hacer de su equipo un digno representante del municipio. El Club Deportivo Hidalgo en el año de 1920. Chequen ustedes, inclusive, la vestimenta de las personas que en ese tiempo, pues, conformaron este Club Deportivo. Destacaban, pues, los pantalones de mechera, las camisas de manta, los pantalones de manta. Y ahí, Club Deportivo Hidalgo en el año de 1920. Y, pues, seguimos, seguimos. A ver, aquí hay otra. El Club Deportivo Hidalgo en el año de 1926. Ya aquí, en este año, pues, ya todos con un uniforme deportivo. Seguimos. El Club Deportivo Hidalgo también en el año de 1935. Para el año de 1929, el Club Deportivo Hidalgo es campeón de copa. Y, pues, ahí hay la imagen que acredita al Club Deportivo Hidalgo como campeón de copa en el año de 1929. Los Delfines de Abasolo para el año de 1975-1976. Ahí está la imagen. Los Delfines de Abasolo, 1975-1976. En el año de 1980 y 1981, la temporada de Los Delfines de Abasolo. Ahí está la foto también. Siguiendo adelante, amigas y amigos, pues, nos encontramos, nos encontramos con una imagen de los Delfines de Abasolo en los años 1983-1984. Ahí está la foto. Y luce, luce esplendorosa aquí en la Plaza Constitución, ciudad de Abasolo. En los años de 1987-1988, pues, ahí está, amigas y amigos, otra imagen de los Delfines de Abasolo. 1989-1990, pues, ahí está también imágenes del Club Delfines de Abasolo. Para el 2020-2021, ahí está la foto actual. Chequenla ustedes. Los Delfines de Abasolo. 2020-2021. Teniendo como fondo el majestuoso Cerro del Brinco del Diablo. 1986-1987. Otra imagen de los Delfines de Abasolo. Las voy pasando conforme voy viendo, no se observa una secuencia cronológica, pero, pues, ahí están. En 1990-91, Delfines de Abasolo. En el año de 1991 y 1992, siendo ya segunda división, se tomó esta imagen de los Delfines de Abasolo. Finalmente, amigas y amigos, en 1991 y 1992, también esta imagen de los Delfines de Abasolo. Pues, así, así la exposición fotográfica que el gobierno municipal 2018-2021, de mi querido y lindo Abasolo, le está ofreciendo a la ciudadanía. El espectáculo, el espectáculo del fútbol a través de la historia del club Delfines de Abasolo. ¡Enhorabuena!